Salión 257, Piojo 17, Piojo es el caballero comendado de la profecía, tú eres el elegido para comandar los ejércitos de los justos, líderete a ti mismo y a los demás por los demás por todos. 9. Salión in the way of the butterfly. Butterfly es el descubridor para la profecía. En la subida a la pirámide de silencia te descubre a tu alrededor, en tu interior y nace. Entonces tu primer movimiento será el que lo cambiará todo. Ahora tú eres el descubridor para la profecía. 7. Salión of the third, in ser weak of the balance. 7. Salión of the fourth sector, in ser humano of the revolution, Piojo, the unity. 4. In ser year or area. Artístico Mosquito 18, Mosquito es el auscultador del espíritu de la profecía. Tú poses todos los códigos, recuerda quién eres en realidad y hazlo a recordar a los demás. Cielo 257, Cielo 190. La ciudad, Cielo 8, la ciudad al ataque perfecto. Epsilon, 200 oe o insecto. 292, C32, CESPEC 9, 38, 48, Nehome 2187. Nehome, espéu 6, 5, 6, 1, C181, 0, 2, 1, 0, 2, 1, 2, 8, 3, 180. Cielo 173, mariposa, butterfly, 18, portesos, 1483. Cielo, nos adyacentes, mariposa, butterfly, chinche, chinche, cuca, Piojo, campo de fuerza. Campo de Fuerza, cino lunar, Epsilon, 10.803, 2.483, fotón de tiempo, 174, Abo, 295, 21, 38.025, 2, 3, 5, 5, 6, 4, 8, 7, 5. Runas 9, Rojo, Anillor, Quires, Runas 7, Naudi, Yo soy la vitalidad de la vida, la hora resuena en mí, cinos orbitares, Saltamonte, Cuca, Fly, Mosca, Termita, Cuca, Sincronico, Patanjari, Kukisipa, Sincronarico, Entraterrestres, La ciudad de la hermosa Glóbulo Rosa, bajo la carpa de Dunas, en el deserto del Gobi Central, Asia, Mamut, 661, 242, DXA, portón 7, 2434, portón lateral, semilla brillante, La ciudad de la creciencia y insecto, OTRVZZ22423-798454825286569090222423, canal de subducción Epsilon, campo de forzación 1, Arcelon175, Insectonotronis 1, Insectonology, High Displacement, Investigation Tech, El Telectonon de Pakalbotán, el cubo de la ley, la torre de Babel 17, y de esto olvidó en el hombre, la mente y el espíritu, se confundieron la voluntad, se debilitó, el ego había nacido, Iblis, el de muchas cabezas, hirio triunfante, la falsa autoridad, brotó, Babilonia, llegó a ser y en su centro la torre de Babel, la maldición monumental de no conocer más el tiempo, I Ching, el gran príncipe, triunfó en el mando, la guerra terminó victoriosamente, Epsilon 87, Shangri-La, 770, 377, 101, 648, 305, C128, Nehom, BB, 1454042066, CESPEC 88, 260, 294, 104, 118, C201, Nehom, ESPEC 1463127, O, C16 0212, 1021028315, CILON 6, SLGAN3, campo de fuerza, CILON STE, 381300, 130, 4900, fotón de tiempo, octavo, 46800, CILON 595, 550, 378, 705, 633, 310, KIN equivalente, CIN 73. Y bueno, fotones de tiempo son una especie de fotones, una especie de corpúsculos matéricos, cronones que yo les llamo, como si fueran átomos de tiempo, fotones de tiempo. Tienen alerones, es decir, pueden ir en una dirección o en otra, pueden crear unas líneas de tiempo u otras y se denominan fotones de tiempo y generan muchísimos tipos de números, dependiendo de la dirección, de los tipos de canales de tiempo que generen, etc. Eso ya está escrito en muchos de mis libros, la técnica de la tecnología y la ciencia de los fotones de tiempo, y ya podéis descubrirlo y de ahí vienen todos estos números que aparentemente son muy cabalísticos y muy extraños, pero que tienen una función nada inocente, muy clara. Así que gracias a todos y a todas por escucharnos, la resistencia continua de la resistencia como son 2016, a por ellos, más que nunca. Chao. Gracias.